Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a una nueva trivia de Chilenito TV. Se trata de solo 5 preguntas, las cuales debes responder. Cada respuesta correcta equivale a 3 puntos. Al finalizar el video, puedes poner tu puntaje en los comentarios. El tema de la trivia de hoy es... El rock. Número 1. ¿Cuál de estas alternativas no fue una fuente para el origen musical del rock? Alternativa A, el ska. Alternativa B, el jazz. Alternativa C, la música country. La alternativa correcta era la letra A, el ska. Número 2. ¿En qué década nace el rock? Alternativa A, en la década de los 50. Alternativa B, en la década de los 60. Alternativa C, en la década de los 30. La alternativa correcta era la letra A, en la década de los 50. Número 3. ¿Quién fue el que popularizó el rock a gran escala? Alternativa A, Elvis Presley. Alternativa B, los Rolling Stones. Alternativa C, Bob Dylan. La alternativa correcta era la letra A, Elvis Presley. Número 4. ¿Quién revolucionó la forma de tocar guitarra en los años 60? Alternativa A, Gary Moore. Alternativa B, Dave Gimor. O alternativa C, Jimi Hendrix. La alternativa correcta era la alternativa C, Jimi Hendrix. Número 5. Banda en español más representativa de los años 80. Alternativa A, Fobia. Alternativa B, Soda Estéreo. Alternativa C, Héroes del Silencio. La alternativa correcta era la letra B, Soda Estéreo. Esa ha sido la trivia de hoy. Ahora puedes poner tu puntaje en los comentarios. Recuerda que cada respuesta correcta equivale a 3 puntos. Si quieres estar al tanto de nuevas trivias, te invito a suscribirte. Si te ha gustado este video, no olvides dejar manito arriba y compartirlo en tus redes sociales. Te invito a seguirme en mi cuenta de Twitter, que es Chilenito TV. Y también dar me gusta en mi página de Facebook, que es Chilenito TV, en donde puedes dejar tus saludos y podemos interactuar. Un saludo para Nathalie Sandoval, que siempre está ahí presente, sobre todo en Twitter. Un abrazo súper grande para ti, Nathalie. Saludar también a Patricio Ángel Enríquez, a Simón Elías San Martín, alguien que siempre estaba presente, Alexander Javier. Un saludo también a Ángelo, del canal Babaluba. Un saludo al Benja Abaranachar. Este es un saludo medio romanticón. Atal Wulfus saluda a Gabriela Farías y dice que la ama mucho. Qué bonito, qué bonito que lo haga también a través de este medio. Así es que Gabriela, yo creo que se ganó unos puntitos ahí el Atal. Un saludo y un abrazo para Rodrigo Gómez Cortés. Un saludo y un abrazo también para Carlos Pastel Navarro. Un saludo y un abrazo muy grande también para la Vale Miau. Un saludo también para el Johnny Núñez. Para Alfonso Sánchez Ormeño. Y para Esteban Díaz Aranda que saluda a Diego Lillo. Esos son los saludos que dejaron para este video a través de Facebook y a través de Twitter. Un abrazo súper grande y lo más importante, sean felices. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos nerviosos y vamos a volar por primera vez. Yo nunca he volado, la Cati tampoco. ¿Cómo se llama? Adelante. Dime. Yo soy un piloto muy loco. La verdad es que acá todos están volando por primera vez. Acá voy de copiloto pero no pienso tocar nada. Bueno, acá ya despegó. Bueno, acá ya despegó. Claro. Gracias por ver el video.